¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Este es el primer paso. Tenemos que tempear por la base de la pared. Después tenemos que tomar nuestro plástico y bueno, añadirla al tape azul. Y de esta manera nos tiene que quedar todo alrededor en el cuarto. Y el siguiente paso es que con la manguera del agua, la pasamos por la ventana, empezamos a remojar todo el techo del popcorn. Más o menos lo que tú puedas y que veas que como que ya está boteando es cuando tienes que parar. Después tienes que dejar que se humedezca un poquito y ya después tomamos una espátula. Yo la añadí con tape, no sé si podrás empezar a ver, una espátula de 12 pulgadas para empezar a quitar este popcorn. De esta manera tenemos que raspar todo el techo. Y ya a las orillas pues le damos, lo que no podemos quitar con con el palo que yo pise y la espátula, lo hacemos manualmente con una así de mano. Después en la esquina pues a veces no se cae. Y bueno, lo que vamos a hacer, bueno, no recorre bien desde aquí. Pero lo tenemos que dar con la navaja. De esta manera pues ya se cae. Y de esta manera pues ya nos quedó. Ya tenemos limpio nuestro popcorn. Todo está aquí en el suelo. Y ahora este en poder recorrer. De esta manera nos llevamos todo el popcorn. Y ya. Lo sacamos y listo. Y así nos tiene que quedar. Limpio todo con el plástico. Y todo limpio. También arriba. Para este proyecto vamos a usar una pasta de All Purpose que ya está preparada. Una de 20 minutos y una de textura. Puedes ocupar un poquito. Bueno, aquí estamos. Después de haber aplicado o colocado nuestro tape o haber tapeado las juntas del drag walk, que es muy importante que en un video te explico cómo lo pongas. De esta manera ya vamos a empezar aplicar nuestra pasta All Purpose que ya viene hecha, ¿no? Ya no tienes que estar mixteando y en este caso se seca más pronto porque el drag walk absorbe la humedad de la pasta para que se seque más pronto. No ocurre lo mismo cuando hay una cuando hay una pared pintada de pintada de pintura semi gloss. Esa tarda muy mucho y te recomiendo que uses la pasta de 20 minutos o la de 5 minutos. Bueno, ese es otro tema, pero sigamos. Miren, de esta manera aplicamos nuestra pasta. Por favor, ten cuidado de no dejar mucha pasta. Aplana lo más que puedas sin quitar el tape. Mira, aquí tenemos unos desperfectos, pero en nuestra primera mano nos va a quedar de esta manera. No te preocupes, estos los vamos a tapar muy pronto. Ok. De esta manera lo vamos a... De esta manera está tapado. Este... Solo tienes que aplicar muy poca pasta y es todo. Pero de esta manera nos tiene que quedar nuestra primera mano. Ok, ahora sí. En este caso vamos a usar la de 20 minutos porque aquí ocupamos un poquito más de exceso de... de pasta. Y con esta de 20 minutos se nos va a secar más pronto y este... para que podamos continuar con nuestro proyecto y lo acabemos más pronto. De esta manera aplicamos la pasta de 20 minutos y listo. De esta manera nos tiene que quedar. Esta es la primera mano. No te preocupes porque... No te preocupes por accesos o rayas, líneas que te puedan quedar porque las vamos a borrar lijando. De esta manera lijamos. No lijamos mucho. Si tú aplicas tu pasta sin tantas líneas, sin tanto acceso, que la espátula la presiones bien. Necesitas presionar muy bien la espátula para que no te quedan todos esos accesos. No necesitas... No necesitas... No necesitas... No necesitas lijar mucho. Ahora, vamos con la segunda. Con la segunda mano. De esta manera la aplicamos. Recuerda... Recuerda... Presiona mucho. No mucho, pero... No dejes bordos ni tampoco líneas. Trata de no dejarlas. Si eres nuevo, ten paciencia. Si eres casi nuevo, ya tienes un poquito de experiencia. Solamente presiona un poquito más. Trata de no dejar líneas. Y de esta manera te queda. Ahora, vamos a hacer la... La segunda lijada. Ya va a quedar más plano. Va a quedar muy bien. En mi caso ya... Yo ya con dos manos... Lo dejé muy liso. Y de esta manera te queda. Muchas gracias. Esto fue Fixes Fair Junior.